¿Qué llevó al éxito a Bill Gates? Desde sus inicios como emprendedor, Bill Gates supo que la clave del éxito está en rodearse de gente inteligente y contratar a los mejores empleados. Esto lo supo desde que inició la compañía junto a su amigo Paul Allen, quien también era un aficionado de la informática. Contratar gente apasionada que comparta la cultura corporativa y desee enfrentar nuevos retos. En una entrevista del empresario Bill Gates dijo, cuando tienes a personas inteligentes trabajando contigo, quieres mantenerlas estimuladas.